¡Hola Peque amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Dani la Peque. Hoy no les he contado, pero mañana va a ser cumpleaños de mi hermana Luzma. Y pues más o menos el mío porque yo no festejé mi cumpleaños el 3 de enero, el día de mi cumpleaños. No hay más jugo, ni pastel, ni fiesta. Entonces yo voy a celebrar con mi hermana. Yo voy a celebrar con mi hermana y pues así. Ven Luzma. Luzma. Luzma ven. Ven. Rápido ven. Ya con sus cosas los juguetes. Entonces yo estoy planeando pues. Yo desde el, casi el primer día, desde el primer día de enero pues yo dije. ¡Ay hay que hacer una fiesta de Blue y amo mucho Blue y hay que hacer todas las actividades de Blue y... Mira Peque amigos. Miren aquí. Diles hola, soy Luzma. Hola Peque amigos. Ay no verá que... Y entonces va a haber una alberca, no playa, alberca. Y entonces yo voy a alistar las cosas de... Para la fiesta porque va a haber alberca y se van a meter muchos niños. ¡Sí, venga! Si no grabé, de verdad que sí quería grabar, pero no grabé lo que tenía acá adentro y no lo quiero sacar para enseñar. Yo sí, pero... Lo siento. Bueno, pero van a verlo mejor allá. ¡Ay! Yo de hecho tengo que cargar mi celular para grabar mejor con ese para... Ya saben, unas cositas. Entonces ya aquí estoy yo lista. Aquí estoy. Y pues yo ya estoy toda lista. Yo alistando las cosas de la Luzma, mis cosas y la camisa de mi papá. Pues ahorita nos vemos en el carro. Hola Peque amigos, ¿cómo están? Ya llegamos al salón de la fiesta. Aquí estamos ya haciendo unas cositas. Entonces, lo que me gustó mucho es el letrero de Bluey. Ya llegaron unas sobrinas mías. Y aquí ya tenemos las mesas. Déjenme, se las enseño. Ahí les tenemos premios para los que se sienten a alguien que agarren. Y aquí está mi sobrina, Elisa. Hola. En serio. No te ves, acércate, vas a la sombra. ¿Qué hay en el centro? Ella es mi sobrina, Kenia, que es hermana de Elisa. Y aquí nos está ayudando a acomodar. Te tomé la foto. Voy a ir poniendo estos menús, que son para los que vayan a comer. Acá. Aquí. Ay, la que sobró. Ahí se la comió. Nos alcanza a ver porque es que está muy borroso porque hace mucho calor. Y ahí. Acá voy exponiendo. Nos alcanza a ver, pero no importa. Acá hay más. Aquí estamos ayudándola a mi mamá. Ahí está la alberca. Bien bonita. Aquí nos está ayudando Kenia a poner los menús. Ahorita regresamos, vamos a ayudar aquí. Ahorita, amigos, ahorita estamos poniendo cositas. Y vamos a vigilar esto. Ahí está mi papá. Chao. Estamos a ver acá. Y aquí está mi tía Viviana ayudándonos con esto de la fiesta. Hola. Aquí estamos ya listos para que lleguen los invitados. ¡Gracias! We're ready, Bingo. This is going to be fun. Ready? Ladies and gentlemen, I'm doing this for my kids. This one. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!